No soy la mejor amiga de Ramona. Solo nos sentábamos juntas. ¿Ok? Pero, ¿tú sabes si ella tuvo problemas hace poco? Problemas con otras personas, discusiones. Ella no hablaba de esas cosas. ¿Y sobre qué hablaban? Ropa, chicos, fiestas, cosas de las que todos hablan. ¿Conocías a su novio? ¿Yuri? Ajá. Solo de vista. Vino por ella una vez. Ella era independiente. ¿Te caía bien? Creo. Claro, ¿por qué no? Pero... Era la favorita de los profes. En inglés siempre sacaba 10, aunque casi nunca iba. Yo sacaba 7. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? El viernes. El viernes en el autobús. Íbamos a vernos el domingo. Trabajábamos con otra chica en una presentación de minería a tajo abierto. Pero no llegó. Recuerdo que estaba muy molesta con ella. Súper molesta. No, no sabía que ella... ¿Quién es la otra chica? Jackie. Brigand. ¿También quiere hablar con ella? ¿También está en la orquesta? Jackie. No. Está salvando al planeta.